Salazar, hola. Ah, tenemos un posteo, señor director, de Luciana Salazar hablando de este tema. Ah, lo quiero ver, ¿lo podemos ver, por favor? Ahí lo leemos. Pone, tenías que presentarte el 8 de este mes en la Justicia Civil de Familia y ahora presentás una reserva de viaje que hasta abril no venís. Esto es una broma, no se puede creer. Justo hoy se cumplen dos años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera tu firma, te presentarías ya. O sea, no tenés vergüenza lo que hacés con una menor. Esto es indignante. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, él se comprometió a entregar una cuota, o sea, sostener económicamente a la nena y hace dos años, según lo que dice Luciana Salazar, no lo estaría haciendo. ¿Esto es así, Facu? Sí. Es así. Hace dos años que no. ¿Es así, Pochi? Sí, es lo que dice ella. Por lo menos que lo dice Luciana. Es lo que dice Luciana. Sí. Y Redrado, digo, bueno, se supone que tenía que ir a verificar la firma de él, pero él también dice que él no sabía nada de que tenía que ir. Que él no la pidió, no hizo el pedido para revisar la firma. ¿Pero el pedido lo tiene que hacer él o lo puede hacer ella? Directamente no sabía si se tenía que presentar, no estaba ni enterado. No le mandaron ninguna notificación de que tenía que presentarse. Por eso es la bronca con Marina Calabro. El tema que, según cuenta Pochi, del entorno de Luciana, es todo lo contrario a lo que dice Redrado. Es todo lo contrario a lo que está diciendo Redrado. Redrado sabía y lo que está haciendo, digo, si hay una cuestión judicial y vos sabés que esa firma no es tuya, ponele, lo primero que haces es ir corriendo a la justicia y decir, a ver, yo hago una pericia caligráfica porque quiero que se demuestre que esa firma de ese documento privado no es mía. ¿Él en algún momento dijo, yo nunca firmé esto? Claramente, si vos firmás algo, te estás haciendo cargo de esa situación. No, pero lo que te quiero decir, que él lo diga no doy fe. Lo que digo es, si vos firmaste un documento donde te comprometés a algo y después no lo cumplís durante dos años... Pero, Pochi, yo lo que te digo, capaz él no lo firmó nunca eso. Pero es que Luciana presentó esos documentos en la justicia. Parte de por qué están pidiendo la pericia caligráfica es para demostrar que efectivamente esa firma es de él, lo firmó y él se había comprometido a eso. Entonces, digo, si realmente vos decís, esa firma no es mía, lo primero que haces es ir corriendo a la justicia y decir, mira, te voy a mostrar, hagamos la pericia y te vas a dar cuenta que esa firma no es mía. Yo no tengo ningún tipo de compromiso, no me comprometí a nada y no me puedo hacer responsable de algo que yo no firmé. Él no lo estaría haciendo. A mí este tema, ¿saben qué? Me detengo bastante más allá de Luciana Salazar y Redrado, porque se me cruza que hay tantas familias en las que en general es el hombre, ¿no? El que va a hacerse cargo de la cuota alimentaria, lo puede hacer una mujer, dependiendo también de los ingresos que tiene cada uno. Pero voy a esto. ¿Por qué me detengo también en este tema? Porque no es que de pronto, en este caso el padre, vamos a hablar de un padre, que no aporta la cuota alimentaria, no es que aparece en el veraz e inclusive no puede salir del país o aparece, digo, yo me quedé como con este dato, me parece tan raro porque sé que hay casos donde si en ese caso el padre, que fuera el que le corresponde poner la cuota alimentaria, no lo hace, aparece en el veraz, le trae un montón de complicaciones. Y acá aparentemente no trae ninguna complicación porque Redrado viaja, hace negocios, compreventes, o sea, digo, yo no los conozco. Es mucho más delicado el tema porque Redrado, y esto lo dijo Luciana, no es que lo estoy inventando yo, no sería por cuestiones personales, que es solo ellos dos la saben, el padre biológico de Matilda. Por situaciones personales íntimas que yo obviamente no me voy a poner a contar, porque no me corresponde. En el medio que ellos empiezan con todo el proceso, van a haber muchas clínicas para buscar a Matilda, ellos arrancan con todo el proceso y cuando ya está avanzado en el medio, ellos dos se separan. Por esa razón después Matilda no lleva el apellido de él, y por otras cuestiones más que tampoco vienen al caso. Entonces mucha gente le cuestiona, pero ¿por qué decís que es el papá de Matilda si no es biológico, si no tiene el apellido? Una cosa no tiene que ver con la otra, digo, esto es un acuerdo entre ellos dos, que está charlado, que en su momento justamente por si le podría llegar a pasar algo a Luciana, firmar un acuerdo donde él se hacía cargo de Matilda, claramente por toda esta situación que te conté previa. Entonces, digo, nosotros conocemos muchos casos de hombres que sabés que es el papá porque tenés el ADN genéticamente, sabés porque tiene el apellido y no se hacen cargo, ¿entendés? Claro, pero por eso digo, no era que en un momento, me acuerdo que se tocó mucho el tema públicamente, no de Redrado y Luciana Cesar, sino de tantísimos casos que hay donde no se cumple este deber de la cuota alimentaria, y sé que trae un montón de inhibiciones y problemas, tal vez no existe más eso, no pasa más nada, alguien no aporta la cuota alimentaria y no pasa nada. No, sí pasa, pero en este caso, es lo que estamos explicando, claro, no, no es biológicamente. No, no, pero más allá, no importa, no importa que no sea el padre. Y no tiene el apellido, por eso ella tiene que demostrar con ese acuerdo, tiene que demostrar que efectivamente él se había comprometido a una serie de cuestiones, y una vez, porque es muy difícil, yo lo conté también acá previamente, todo el tema del violento, de lo que es subrogado y que lo buscas afuera, tiene un montón de lagunas, que es muy difícil ante la ley poder reclamarlo, por eso te digo, ella, para poder reclamar esto que vos estás hablando, no es como Cubero, que Cubero tuvo a las hijas, que el apellido las reconoció, o sea, va por otro lado acá, acá, por eso ella está buscando que se pueda demostrar todo esto de estos acuerdos privados que tenían ellos, donde él tenía la firma, porque para poder reclamarlo esto que vos pedís. Donde la firma es auténticamente de Redrado, demuestra que tiene que hacerse cargo de la hija de Luciana. No es el mismo caso este que yo estoy planteando de cualquier otro papá, mamá, que no aporta la cuota, no sería, claro, no es el mismo, no es un caso ni parecido. Claro, acá evidentemente corre por algún otro lado en el que Redrado se debe sentir muy seguro de que o no tiene la obligación o que puede no querer hacerlo más. Vos, pero no sé qué tan seguro se siente, porque si no se presentaría, diría, no, muchachos, miren, mi firma es firma y listo. Pero a lo mejor, no, no, digo, a lo mejor está seguro de que más allá de firma o no firma, puede no hacerlo. No, bueno, lo que pasa es que hay un montón de documentos donde Luciana mostraría que efectivamente esta hija fue buscada juntos, que él se comprometió a un montón de cuestiones de esta hija. Yo creo que hay otros temas dando vueltas y la realidad es que Luciana, por ejemplo, el otro día mostró que cuando ellos estaban separados y Matilda ya era un poquito más grande, él la iba a visitar un montón de veces al barrio. Digo, si ella no es tu hija, si vos no tenés ningún vínculo, si no un montón de cosas, ¿por qué él en secreto iba a visitar a Matilda? Si no tenían vínculo, no era el padre, no tenía el apellido, digo, me parece que es bastante violento, primero ya públicamente tener que estar hablando de esto. Bueno, habla la madre. No, no, por eso, pero ahora lo... La propia madre es la que expone el tema. No, totalmente, y me parece que es re violento porque lo que está dejando en exposición es que esta persona realmente no tiene ningún tipo de interés con respecto a esa nena, digo, la humilla, eso quiero decir, ¿no? Claro, bueno. No porque nosotros lo hablamos, porque obviamente Luli lo habla, pero digo, es feo, digo, no está bueno. Obvio, bueno, tampoco... Cuando se demuestra que él puso el gancho, se tiene que descargar. Bueno, pero a lo mejor él no quiere demostrar nada, viste que a veces hay gente que no se siente con la obligación de ir a demostrar nada si está seguro que no tiene que demostrar nada. No depende, se puede resolver ahora el 8 de febrero. Porque si él tiene un viaje planeado, él tranquilamente lo puede posponer o cambiar. Él ya está de viaje, él ya está de viaje, él no estaría acá en la Argentina. Y él tiene una esposa, tiene una familia, también hay que ver lo que le dirá la pareja de él, le dirá, basta con esto. Digo yo, no sé, no la conozco a la Sanguinetti Lulu, pero... Yo tampoco la conozco. Le dirá, basta con esto, supongo, ¿no? Y bueno, si quiere terminar con el tema, se presenta con prueba que la firma no es de él y tema solucionado. Si no se quiere presentar, me parece que es porque sabe que él puso el gancho. Por eso yo te decía al inicio que hay veces que las personas se siguen vinculando a través del conflicto cuando no tiene una relación resuelta. El conflicto es una forma de seguir relacionándose, porque si él quisiera, como dice Facu y como dijimos antes, iría y diría, mirá, yo termino con esto, listo, chau. Claro, claro. Bueno, ¿qué tal, Don Queto? ¿Qué problema que estamos teniendo, eh? Increíble. Sin saberlo, le paramos los dos al pobre arredrado.